Continuamos ahora con la rueda de prensa previa que este sábado nos enfrenta a Urbas con Labrado en su pista cuando queráis podéis empezar con las preguntas a Moncho Hola Moncho, ¿qué tal ha ido la semana hasta hoy? Bueno, hasta hoy en tres por la tarde, ¿no? ¿Qué tal ha ido? ¿Están todos los chicos bien? ¿Algún problema? No, todo bien, todo con normalidad nos queda en el entrenamiento de hoy, el de mañana, antes de viajar pero todo ha ido con normalidad algún problema ya de algún jugador hay Cegar que tiene unas molestias en el sacro por un golpe que sea un entrenamiento pero bueno, aparte de eso, todo va bien ¿Lo de Vir y lo de Bred en el otro día? Sí, dos golpes sin más repercusión que esta he entrenado con absoluta normalidad toda la semana Como siempre ocurre tras ganar y además a un muy buen rival como el que pasó a pasar el otro día Bueno, pues, por la moral como compañero del trabajo estos días Sí, sí, contentos lógicamente y ya centrarse en lo siguiente, ¿no? Es lo que tiene esto, ¿no? Ganes o pierdas hay que volver al trabajo y al tajo y ahora, bueno, pues ya tenemos otro compromiso en 48 horas más o menos y bueno, en eso estamos Lo comentaba ayer en una entrevista con Fernando, ¿no? de que a veces los que ven la actualidad o siguen la actualidad del equipo desde fuera les hablas tú en las ruedas de prensa Bueno, es que hemos tenido problemas durante la semana eso afecta a la preparación del partido al nivel de los entrenamientos y bueno, o muchos puedan pensar o unos pocos al menos excusas, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero cuando todos están y todos están bien se pudo ver el otro día en jugadores que, por ejemplo, luego no habían jugado el caso del propio Fernando, el caso de Vini y demás la importancia de que todos estén bien para luego que llegue el partido y ya sea con 5, 10, 15 minutos en la pista o con 20, 25 que puedan ayudar a conseguir en la prórroga sufriendo, peleando hasta el final Claro, es muy importante el estar todos sanos pues primero, desde el punto de vista de la competición nos hace mejores porque tenemos más armas donde escoger los entrenadores, pero en el día a día la semana es muy importante de cara a no sobrecargarte a poder descansar porque ahora mismo realmente es la clave llegar lo más frescos posibles a la competición y luego que una cosa es llegar a la competición tras haber entrenado dos, tres semanas y estar en forma y otra es llegar a la competición levantándote de cama es que es muy difícil después de haber estado cuatro días encamado por una enfermedad como nos pasó en algún partido que otro entonces lógicamente la salud para el alto rendimiento bueno, es de perogurullo, lo sabéis, es básico Otro aspecto, claro, tienes más información y más gente y más nombres en la memoria seguro que no, pero ¿es Phil Scrap uno de los jugadores que más rápido ha llegado y ha rendido y ha aportado? Los muchos que han pasado por la obra y que han llegado, pues eso ¿se ha subido al tren en marcha? Sí, se ha subido muy rápido sabes que no soy capaz de de hacer esas reflexiones porque también hay que pensar en todos los que han llegado y nos han ayudado pues mira, ayer hablaba con Richie Guillén y recuerdo con el debut medio 26 me parece que fuera, ¿no? una cosa así contra Fon Labrada precisamente por ponerte un ejemplo, no sé pero al margen yo creo que del dato anecdótico que no deja de ser lo importante es que sí que se ha adaptado muy rápido que ha aprendido muy rápido lo que queríamos y además bueno, pues yo creo que a esto como él dice me están ayudando los compañeros los entrenadores bueno, sí es cierto pero eso lo hacemos con todos yo creo que pesa mucho más su capacidad de aprendizaje su experiencia que tiene mucha el conocer la liga son muchos factores que él ya traía consigo para que esta adaptación fuera más rápida ¿Ves a Henry rebelándose contra lo que sigue sin salirle? ¿En cada entrenamiento? ¿A pesar de que no le salen las cosas? Sí, a Henry a todos porque antes decías que algún jugador que no había jugado pues luego jugó a la semana siguiente o participó de forma muy importante yo a este equipo el compromiso no se lo puedo poner en duda lo cierto es que no recuerdo un equipo que hayamos tenido que yo haya pensado caramba, esta gente no tiene compromiso no tiene ganas de hacerlo bien por supuesto que sí Henry y los demás quieren hacerlo lo mejor posible y los más dolidos cuando las cosas no les salen no tengas duda de que son ellos Te nombraba Henry porque bueno ahora ahí se le escapa que estaba llamado o estaba llamado y sigue estando llevado a ser un juego importante y no sé hasta qué punto la frustración a veces es inevitable que le pueda afectar acompañar ¿no? en el día a día que vosotros estáis todo el día todos los días bueno no hace mucho lo entrevistabais ¿no? uno de vosotros y bueno y él hablaba de cuál es la receta la receta no es otra que centrarte en el trabajo diario si no te salen las cosas en la anotación intentar ayudar al equipo desde el rebote desde la defensa desde otras cosas que a lo mejor no reciben el reconocimiento ¿no? como desde fuera como pueden recibir anotar muchos puntos o con estas importantes ¿no? entonces eso es lo que está haciendo y lo que sigue haciendo cada día y lo último por mi parte desde Fuenla desde actual Fuenla en este momento de la temporada ¿qué destacarías? bueno pues volvemos a jugar contra un equipo que juega muy rápido juega muchísimo en transición contraataque si sacamos a Malres y a Murcia que son digamos otra liga en ese aspecto pero son de largo los que juegan más rápido el que vendría a continuación sería Fuenla Brada digamos del resto de equipos de la liga es el equipo más rápido entonces de nuevo ahí vamos a tener que tener mucho cuidado igual que con el rebote de ataque yo creo que la plantilla de Fuenla Brada tiene jugadores de mucha calidad con capacidad para resolver en en multiversaciones del juego o sea las bloqueadas picanrol uno contra uno jugadores físicos bueno han hecho grandes partidos se han derrotado a grandes rivales en el Fernando Martín y eso es buena muestra de su capacidad quizá esa forma de jugar yo no sé si es una mala una etiqueta pero el suyo puede ser el mayor peligro es que puede ser un baloncesto de rachas y a lo mejor se vio aquí en la primera vuelta porque lo mismo en un cuarto se quedan 15 puntos y están medio atascados que de repente entran en combustión y se van por encima de 30 sí bueno claro tiene que ver con el acierto lógicamente ellos no renuncian al ritmo nunca es su su razón de ser rebotear correr y desde ahí intentar anotar entonces cuando te encuentras con más acierto pues lógicamente entraríamos en eso que tú llamas rachas ellos metan o fallen siguen jugando a ese ritmo por lo tanto tenemos que estar preparados para esto mismo que has dicho tú pueden tener un mal inicio o desacertado pero inmediatamente se reenganchan al partido a base de ese estilo tan propio yo le hemos hablado varias veces de esta temporada pero a veces buscan explicaciones que no hay y sin embargo es el último partido uno de ocho en triples en el primer cuarto o seis de siete en el segundo sí tan normal una cosa como la otra sí porque yo creo que evitando uno la selección de tiro es impecable en el primer cuarto no los metes porque esto es un juego y es un juego de porcentajes a la larga acaba normalmente se acaban compensando y bueno pues eso uno de siete y seis de ocho dices seis de siete bueno pues al final te da la media de bueno pues por encima del cuarenta por ciento ¿qué pasa? ese día siguió la media otros días otros días no sí otros días nos hemos acercado el último cuarto que el otro día estuvimos muy acertados y hacemos eso pues dos de seis en los tiros libres un momento clave del partido un partido que se decide en una prórroga cada acción es es básica bueno yo creo que lo bueno es que hayamos sido capaces de revertir esa dinámica de perder estos partidos igualados que estamos perdiendo y ser capaces de reponerte hasta el impacto psicológico porque tienes la última acción para ganar el partido nos ponen un tapón y en la primera acción de la prórroga resbalamos quedamos en suelo nos metemos un triple o sea la peor forma de empezar la prórroga no había y sin embargo yo creo que lógicamente también porque jugamos en casa y el apoyo del público en la bueno todo el partido pero en la prórroga a nivel de Ciberius yo creo que Ruzo de los mejores días de SAR y eso también nos ha ayudado mucho a rehacernos anímicamente este sábado va a ser al revés supongo que es algo de lo que habéis hablado por hoy durante la semana que me ha quedado no a partir la gente a pieza si bueno ya lo sabemos venimos de jugar en venimos de jugar en Tenerife donde siempre hay muy buen ambiente el primer día además que si no me equivoco que se permitía el 100% de aforo que para allá hemos estado a reventar jugamos en Lugo que es una de las canchas más ruidosas y con mayor ambiente de la liga luego jugamos en SAR y ahora jugamos en Falabrada bueno yo creo que es también una señal de la buena salud de la liga en DS de que la gente quiere ver los partidos en directo entonces lo del ruido bueno pues no creo que nos asuste porque venimos de jugar en esos ambientes pues llevamos jugando en ese ambiente un montón de tiempo en ese estilo de juego de mucho ritmo de buscar tiros rápidos de manera de las posesiones ¿cuánto apuesta en el talento individual y cuánto habría de juego estructurado de saber buscar esas acciones? es que no se pueden separar yo creo hay un planteamiento filosófico que es correr con todos es decir cualquier exterior puede rebotear cualquier exterior puede conducir el balón para ir hasta el final cualquier interior prácticamente puede tirar de tres porque Alessandra lo hace Ristich lo hace Chitan ya no tengo nada tira más rápido que cualquier jugador de perímetro entonces hay una predisposición y hay un un empuje por parte del cuerpo técnico a que a que lo hagan ¿no? entonces es necesario tener el talento para resolverlas entonces van de la mano ¿no? yo creo que no se puede separar cuanto hay de intención táctica y cuanto hay de talento individual van juntos ¿está desante unha semana de tres partidos tres partidos fuera de casa tres partidos en tres redes directos pode ser a semana decisiva para ser para nos o existo partido do sábado y en o que estamos centrados ahora mes supoño que para vos o xocamente porque veñen un partido moi preto do outro pero penso que como sempre as nosos bueno anhelos teñen que estar no no vindeir o partido donde temos que poner todo y después verá o seguinte entonces nos non pensamos na semana pensamos no sábado prenda seguindo o discurso habitual de partido o partido se concentra en pocos días tres partidos vitais pode ser de la semana santa a semana grande ou non ou non porque nestes anos o que aprendín e o que me deía experiencia que o día menos pensado podes gañar o día menos pensado podes perder porque a liga é así non e é moi complicada e todo o mundo ten posibilidades ou accións de gañar cada partido o que sei é que non xagamos o sábado pero por non volver a repetir a resposta cando remates a semana que ti falas seguirá vendo moita liga por diante pero estando aquí nesta clínica supoño que pode ser unha semana que recupere o sorriso e se poida dar un paso importante se gañas un se gañas dos pode ser un paso decisivo xa che digo que para nós xa o feito de competir é motivo de sorriso e estar aquí tamén acompañado por a familia da clínica de Targa pois máis todavía e entón pois vamos a ver se sorrimos esta tarde no adestramento e logo pois mañán e logo sábado e logo domingo e logo lunes e cada cosa ten o seu momento e agora mesmo pensar noutra cosa que non seño a partir do sábado dentro do meu punto de vista seria un erro e votando contas ainda que non se gusta pensas que pode estar nun a dúas victorias ou bueno como na como na pregunta está a resposta pois xa non xa a resposta ti dis votando contas que sabemos que non se gusta pois a miña conta pasa polo partido do sábado e que partido esperas ou xa gustaría que o graduero fixera para sair satisfeito pois eu me gustaríame que faramos quen de materas porcentaxes por suposto que foron boas como como falamos antes sobre todo a partir do do primeiro cuarto e un dato fundamental que foron as nove pérdidas non e dúas delas unha en o salto e outra en a falta de ataque si xa facemos sete pérdidas en xogo pois tenemos moito avanzado porque contra estes equipos que corren tanto que les gusta tanto desenrolarlo xogo en transición pois canto canto maior control da posición do balón teñamos máis posibilidades penso que por aí e no rebote defensivo non é un equipo que tamén fai moito dan ao rebote de ataque se somos quen de controlar esos dos aspectos tenemos moito avanzado máis preguntas? Finalizamos o do de presta gracias o do de o do de o do de o do de